¡Gracias! Que venga tu país a profanar Que pisara sudar sin tu permiso Y sacara tus cosas a la calle Tu enemigo Si esos idiotas supieran Y yo soy el hombre Al rico de putasín Viviendo en tus abrazos Todos olvidaron Que tu reino es más pobre De tus manos unido entera Que el reino de frontera una canción ¡Hey! 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 Si esos idiotas supieran Y yo soy el hombre Algo del mundo así Viviendo en tus abrazos Todos olvidaron Que tu reino es más pobre De tus manos unido entera Que el reino de frontera una canción ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 Es para que vení Pregúntate mejor cómo ha llegado ¿Cómo de qué se hace el hijo de algún hijo? No me hayas perdido Venga, dale de prensa tú de mí Es que voy a dar porque no va muy bien Es que voy a por vivir en el camino de tu bebé Si sos idiota sugera que yo soy el hombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Esos idiotas sugera que yo soy el hombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción É He 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 Cristo Te he 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 heources ¡Gracias!